Acabamos de firmar un convenio entre el municipio y la Cámara de Comercio de Resistencia por medio del cual estamos estableciendo una vía de comunicación diferente, diferencial para los socios de la Cámara que se sumen al servicio de recolección diferenciada que estamos prestando desde la ciudad de Resistencia. Se refiere por supuesto a lo que es residuos reciclables, los denominados residuos secos, en este sentido le pedimos a los comerciantes que entiendan que tenemos entre todos una responsabilidad social por los residuos que generamos y es importante que separemos los mismos y para eso está dispuesto este servicio diferenciado desde el municipio con un número de teléfono que se le va a estar informando a través de las redes para que puedan disponernos tranquilamente. Para nosotros trabajar en la correcta y más eficaz recolección, tratamiento y disposición final del residuo es importante, es una materia pendiente en la ciudad y hacia eso vamos. Nos pareció muy interesante, esto es una movida como estábamos hablando hace un ratito con el intendente, es una movida que es muy interesante no solo para la parte económica y comercial sino para el mantenimiento de todo lo que es el ecosistema de nuestra ciudad, claramente tenemos que ir evolucionando en ese sentido, así que nosotros tenemos la mejor perspectiva, creo que el sector comercial se va a sumar con mucho interés a estas cuestiones, así que vamos a comunicar a todos nuestros asociados una línea exclusiva para coordinar el retiro de los residuos reciclables que son los residuos secos por cada uno de los comercios que va a organizar y coordinar el municipio. Nosotros venimos ya trabajando hace dos meses y medio aproximadamente con una agenda hoy establecida de 2.300 familias de la ciudad de resistencia donde permanentemente están llamando para que nosotros podamos hacer un servicio diferenciado, lo que hablaba el subsecretario hace un ratito, un servicio diferenciado de residuos reciclables. La verdad que lo venimos llevando muy bien, la gente colabora, el ciudadano de resistencia está mostrando su compromiso con este nuevo servicio que lo que hace es mantener la ciudad más limpia con este trabajo que venimos implementando, ahora nos sumamos al trabajo con los comercios, por eso hoy estamos acá en la Cámara de Comercio presentando este nuevo proyecto, este nuevo esquema con todos los comerciantes de la ciudad de resistencia.